En el Aeropuerto Internacional de Querétaro, la Guardia Nacional decomisó pirotecnia. El detalle con Rodrigo Mérida. Aseguran 2.245 piezas de pirotecnia en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Personal de la Guardia Nacional fueron quienes aseguraron 15 envíos de paquetería que contenían un total de 2.245 piezas y 20 paquetes de pirotecnia. Estos paquetes tenían como destino los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca y la Ciudad de México. Como parte de las acciones estratégicas para prevenir el transporte, envío y recepción de sustancias y productos ilícitos, los Guardias Nacionales, con la autorización correspondiente, ingresaron a una empresa de mensajería y paquetería ubicada dentro de la terminal aérea. Con la ayuda de una máquina de rayos X, los agentes identificaron en 13 cajas de cartón y dos bolsas de plástico diversos envoltorios con formas y texturas que indicaban la presencia de derivados de la pólvora. Ante el posible riesgo, se realizó una inspección detallada en cada uno de los envíos, lo que resultó en el aseguramiento de las piezas de pirotecnia, las cuales provenían del Estado de México. Los 15 paquetes con las piezas pirotécnicas, cuyo envío no está permitido por cuestiones de seguridad aeroportuaria, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad, donde se continuarán con las investigaciones correspondientes. Informo para Magazine TV, Rodrigo Mérida. ¡Gracias!